Dos cosas hay en el mundo que no se pueden contar. Las lágrimas de la Virgen y las arenas del mar. A Jesús las golondrinas, las espinas le arrancaban. ¿Quién te arrancará a ti, madre, las que llevas en el alma? Dos cosas que te pido, siquiera por tus dolores. Que llores por mí a Jesús y que yo, mis culpas, llore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!